Bueno, ¿qué, chavales? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Fatal, fatal, fatal. Con el teléfono todo el día, Gerard. ¿Sí? Fatal. Yo estoy muy nervioso, eh. Pero estoy muy nervioso porque lo que anunciamos hoy es... Es muy gordo, tíos. Chicos, Neymar tiene equipo en la Kings League de Fran. Jugador 13. Es muy gordo, tíos. Yo no sé cómo... ¿Se rompe el mercado, Gerard? ¿O no? Totalmente. Se acabó. Te encanta eso, ¿eh, Geri? No, la verdad que no. La verdad que esperaba que durara más, pero es que ya segundo día sois unos calientes, tío. Luego me culpáis y culpáis a la liga de que... De que, no sé, incentivamos, de que los jugadores se muevan. Pero sois vosotros, tío. Tenéis un presupuesto. Si queréis lo gastáis, si queréis no lo gastáis. Y sois unos calientes. Segundo día de mercado y han habido operaciones, tío, que no tienen ningún sentido. Y esto es culpa vuestra, tío. No es culpa nuestra. ¿Sabéis lo que pasa? ¿Creéis que os diga lo que pasa, de verdad? Dilo, dilo, dilo. Dilo, cuéntalo todo, va. Que hoy a las 3 de la tarde recibo una noticia. Y estamos preparando todo el anuncio y cuando estoy aquí quedando una hora, viene un petardazo y esto hoy no se puede anunciar. ¡No! 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 ¡Hoy todo! ¡No! ¡Me siento estafado! ¡Devuélvame mi dinero! ¡Hoy todo! Llevo 4 horas en directo. Como 4 noticias o 5. Madre mía. Gerardo Lumos le llaman. No se puede anunciar por una razón que explicaremos el lunes. ¡Cígaros en el chat! ¡Nos la pela! ¡Nos la pela la razón! ¡Cígaros! ¡Cuéntalo todo! No, no os preocupéis porque por lo que hemos convocado a la gente ya es una cosa que lo cambia absolutamente todo. Adri, te veo un poco, te peco, te veo relajado hoy, ¿eh? ¿Estás bien, eh? No, 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 no. Ya se lo he dicho antes a ellos que el sol ha vuelto a salir y vengo con 213 millones y ya está. No se va a volver a repetir la imagen mía ahí dando pena. Ya está. Que los jugadores van a ir a otros equipos. Que me fichen a todos. Que me den dinero. 300 millones malos. 100 míos y me hago otro equipo de nuevo como hice en el draft y salió campeón. Así que estoy ya muy tranquilo, Prezi. Personalidad, coño. Te acabas de sacar aquí la chorra. Claro que sí, joder. ¿Por qué no? Sácate la chorra, Adri. Empieza a fumar, coño. Y que le den por culo a todo el tío. Pony Pons, Guti y Pelaz pa'l barrio. ¡Opa! Bueno, va, va, va. Tampoco va, va. Esto no ha hecho algo. Juan Gornizzo dice que no le pasa. Juan Gornizzo dice que no le pasa. O sea, lo podría hacer ahora mismo si quiero. No da risa. No da risa. Lo que ha venido hace media hora solo lo saben los dos propietarios. No lo saben ni los jugadores. O sea, que es intercambio. O sea, que es intercambio. Porque hay miedo de que haya leak. Se está leakando todo. Es uno de los problemas endémicos que tenemos en la competición. Yo creo que la mejor decisión para mantener la información es que la sepan las menos personas posibles. En este sentido, hemos recomendado no decir nada a nadie y que solo la información la controlemos los propietarios y los presidentes hasta que suceda la operación. Ni los jugadores. Ni los jugadores lo saben. O sea, es la operación más top que la de hoy, por ejemplo. Es parecida en términos de números a lo que va a suceder hoy. ¡Hostia, cómo mola! ¡Eh! ¡El cripto agüero, papá! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El nuevo setup del show. Es increíble, el cripto agüero. Gente, ¿buscan una criptomoneda? ¿A qué le tengo yo? Tengo pocos minutos. Dale, Gerard. Tira, la bomba. Suelta, castañazo. Suelta, castañazo. Hay que vender criptos, va. No puedo decir nada, chavales. No puedo decir nada. ¿Y para qué mierda nos conectamos, entonces? Para verte la cara, pa. Madre mía. ¿Cómo estás? ¿Adri? ¿Mejor? Sí, Juan. Estoy mucho mejor ya. Qué bueno, amigo. Mucho mejor. Voy a soltar un facto. XBuller le ha hecho el mercado a Adri Contreras. Adri, ¿tú crees que ayer fue el nacimiento de un villano? Sé honesto. No, ha sido el nacimiento de que me voy a hacer el mejor modo carrera de mi vida. ¡Uuuh! ¡Opa! ¡Uuuh! Yo tengo miedo, la verdad. Ya se acabó. Yo tengo miedo. Si queréis jugadores míos, fichadmelo. Fichadme a mis jugadores. Quiero dinero para fichar. Quiero. ¿Te quieres vender a Ubon? A todos. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Pero cómo que te quieres vender a Ubon! Quiero dinero. Yo tengo miedo. Escuchame una cosa. A mí no me gusta esto. ¿Qué te haces, eh? ¿Querés dinero? ¿Querés dinero si ayer te pusiste a llorar? ¿Querés dinero? ¡Opa! 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 Por eso he cambiado, eh. Quiero radical de chip, Kuni. No voy a estar todos los días como ayer. Triste. Ayer ya estuve triste, pues hoy ha vuelto a salir el sol, Kuni. No voy a estar todos los días. Dí que sí, Adri. Dí que sí. Juan, ¿quieres anunciar algo? No tengo mucho. Lo que podría avisar es que hemos hecho dos clausulazos. ¡Opa! ¡Opa! Pero, pero, pero... ¡Hostias! Dos clausulazos. Hemos hecho un clausulazo ayer que eran las 12 en punto y otro hoy en la mañana. Kuni, ¿has comprado algo o no? Hicimos cuatro acuerdos y dos ofertas. A tomar por culo. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cuatro! ¡Y se la pela! A tomar por culo. Ahora no llamo al jugador. Cada vez que llamo al jugador dice que está contento en el equipo, pues a tomar por culo. ¡Pobre la cosa y no hay chao! Fue espectacular lo de Noel. Lo de Noel, sí, lo de Noel. Kun, ¿qué poder de seducción tienes, por favor? Que no lo convencí con nada, eh. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero falta Gerard Romero con sus pitidos. Y Perchita está enfadado, ha dicho que no quiere entrar. ¿Qué? Dice que pasa. Uy, uy, uy. Esto es real, esto es real. ¿Le han quitado otro? ¡No! Mal asunto. EA out. Adri Contreras no le habrás jodido la noche a Perchita, ¿no? O sea, así te pones tu bien, jodiendo a otro, ¿no? Vale, tío. Ya te pillo, tío. Pero Ibai… Ah, bueno, porque no quiere entrar. ¿Por qué no quiere entrar? ¿Y por qué no ha podido pagarle otro clausulazo Mario? Que tiene… Porque tú eres muy caliente y enojado. ¿En serio Perchita no entra? Hostia, tío, no me jodas, tío. Que tiene que entrar Perchita, tío. O sea, porque hay algo de Troncos. Tiene que anunciar cosas Perchita, tío. ¿Cómo? Es increíble, tío. Perdona, Gerardo, el picatoste que has dicho. Que ha habido un acuerdo donde Troncos está involucrao. Ahora, en serio, si Perchita nos está escuchando, tiene que anunciar una cosa con Buyer, tío, que han hecho años de un acuerdo, tío. ¿Qué? 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 ¿Qué espoilearon? ¿Qué espoilearon por Puck? ¿Estos en serio lo estáis haciendo el teatro? ¿Qué es el limonero? ¿Por Puck? Dije lo de Puck y Edgar, lo dije. A ver, al final Spursito es cani por cani, por así decirlo, ¿no? Te quedas igual. Bueno, mientras Perchita, a ver si se apunta o no, no sé si el barrio y porcinos queréis anunciar algo. ¡Avisen! 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 Avisen, 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 avisen. Avisen que vengo de la sede de la liga y está saliendo humo. El fax no da tiempo. ¡Oh! ¡Mira el otro! ¡Mira, ira, ira, ira! ¡Qué le pasa a la rata, que le pasa a la rata! ¡Y buscas! ¡Flash, flash! ¡Flash, flash, flash! ¡Flash, flash, flash! ¡Flash, flash, flash! Tiene que entrar a un directo, tío. ¿Kun está bien, amigo? Buenas noches, perdonad. A ver, al Kun le habíais dicho que eran 5 minutos, eh. Es verdad esto, eh. Chau, chavales, va. Venga, va, Gerard, tío, va. Bueno, ya estamos todos. Va, falta Perchita, pero ¿qué? ¿Nos lo fumamos a Perchis o qué? No, Perchita me ha dicho que no. Pues el acuerdo entre Buyer y Troncos lo guardamos. ¿Cómo? Siguiente acuerdo. Porcinos y el barrio. ¿Qué tenéis que anunciar? ¿Pero qué dices, tío? Yo no he hecho ningún puto pacto, joder. ¡Oigo! ¿Eh? ¡Vigan! Creo que se refiere a que hemos llegado a un acuerdo por Sergi Aguilar. ¡Uh! Música, 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 música de acuerdo. Música de acuerdo. Hay acuerdo. Jacobo era un pacto por Kylian y Sergi. Pacto correcto. ¿Cuál ha sido la cantidad? La cantidad ha sido, curiosamente, bueno, pues llegamos a un acuerdo por un millón. La verdad. Es una cantidad correcta. Y por un millón, por un millón, por un millón. Tío, Jacobo por dos jugadores de Porcinos. Jacobo por Kylian y Sergi. Y ahí estáis. ¿Os dais cuenta que esto de los pactos se ha acabado, ¿no? Después de este… Esto no se puede permitir. De esta ventana. Perfecto, perfecto. Nos la pela. Diecisiete fichajes, va. Vamos. Creo que ya hemos encontrado la solución para que esto no vuelva a suceder. Ya os la contaré, pero la solución va a ser que para los próximos mercados, si ponéis un millón y hay algún presidente que quiera ofrecer más, lo va a poder. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Cómo? Se va a convertir en una subasta y el mejor postor se lo va a llevar. Vale, pero como estamos hablando desde cinco meses, vamos a hablar de hoy, 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 hoy. Hemos dicho que había cuatro operaciones. Una de ellas… Mira a Romero. ¡Hola! Una de ellas es entre los Buller y Perchita. Los troncos. Hostia. ¿Esa cuál es? No, no creo que… Esta operación… Álvaro por Joan Pock, no me lo creo. Esta operación, si no están los dos, no vamos a poder anunciarla. Otra es… Que la hemos anunciado ya. La de Porcinos con Barrio. Vale. La otra… Saiyans con otro, que si quiere decir quién es, puede levantar la mano. Uri está intentando conectar ahora con Grefg o su equipo, a ver si nos dan permiso. Si está Grefg en directo con ocho contadores, nunca lo va a anunciar. Dejad de intentarlo, es que no lo va a acertar nunca. La verdad, no lo intentéis, es imposible. Y la última, los dos presidentes están acá. Y la última, los dos presidentes están acá. Estamos hablando de una operación que sumando los dos jugadores, las cláusulas, es más de 200 millones. ¿Cómo? Hay cash de por medio también. Pues ya está claro. Ya está claro, ¿por qué, Ibai? A ver, Ibai, ya está claro, ¿por qué? A ver, mójate. Bueno, a ver, una cosa. ¿Quién suelta la bomba? Los protagonistas son el presidente. Pero hay que soltar la llave. Están los dos presidentes aquí. No sé quién quiere hacer el primer movimiento. Que un presidente del acuerdo dé el primer paso y el otro le siga diciendo, yo he hecho tal y yo he hecho tal. Y se acabó. Avisión. A todos. A sus amigos. En el día de ayer. ¿Cómo? En el día de ayer. Sigue la música, Gerard. Perdón, perdón, perdón. Está automotivado, yo hago la música. Voy, voy, voy. Ah, no, me gusta, me gusta más. Calma, calma. Esta es mejor. Adelante. Baja, baja, baja. Baja música, baja música. Se cagó el mercado. Y en nuestro club no hubo otra que actuar de manera inmediata. Hay un jugador que hizo un muy buen primer split. Pero que es muy caro. No ha habido otra que buscar un intercambio. Con todo el dolor de mi corazón. No me lo creo. Mi primer pick, Álvaro Arche. No. Abandona Ultimate Mósceles. No te creo. Música. La, la, la. A ver qué sé. Locura, 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 locura. Bueno, sabemos el primero y sabemos qué deja. El otro propietario se quiere mojar o lo empujamos. Voy a hablar. Soy el otro propietario. Tengo que hablar y tengo que completar esta noticia. Que seguramente, como ha hecho el presidente de la liga, termine de romper el mercado. O sea, esto ya es un no parar. No te creo. Me ventilaron a la mitad del equipo en el primer día de mercado. Yo ya he asumido que esto es el juego de Piqué y Piqué quiere que haya fichajes y los va a ver. Y por eso, Arche viene al barrio. ¿Cómo? Y mandamos. No a un jugador cualquiera. También con todo el dolor de mi corazón. Ni más ni menos que al MVP de la liga, Christian Ubol. ¡Oh! ¡Qué creo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Yo te creo! ¡Oh! ¡Bravo! No, 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 no puede ser. No puede ser. Hay que especificar detalles de la operación. Os habéis dejado el dinero de por medio. Arche y 20 millones por Ubol. Pero, pero, pero si valía 110 Ubol, ¿no? Te ha pagado 100, Adri. ¿Adri? Igual hay otra operación de por medio, igual hay otras cosas. ¡Cómo! ¿Quién está siendo la matemática en tu equipo? ¿Digi Robos? Vamos a ver, hay que decir que Arche tiene 80 porque no se pudo poner más de 80, pero yo creo que consideramos que Arche podría tener un poquito más de valor también. Para que sepa de fútbol, quiero decir. Las 9 y 38, Contreras, tu mensaje de despedida a Ubón. Pues, bueno, ya lo sabe Ubón, el cariño que le tengo, me ha alegrado mucho por él porque ha sido el MVP de la Liga, se la ha sacado, la verdad, ha sido importantísimo en todos los partidos del barrio. Pero bueno, yo no quería que se fueran los 4 o 5 jugadores que intenté proteger. Los Buller tocaron la tecla y han hecho explotar todo y hemos tenido que tomar decisiones y asegurarnos un jugadorazo como Arche porque sabíamos que a Ubón no lo iban a ventilar. Además, Ubón ya dijo que le gustaba Ultimate Monsters, también le mandamos a un equipo al que quería ir. El juego de Piqué Atención, en estos momentos 9 y 39, la canción que Spursito le dedica a este cambio. Adelante, Martí, que es tu canción. Vámonos. Vámonos. En Moal, por delante y por detrás. Por detrás. Doble ración de Moal para Adri Contrera. Atención, el cúre. Tiene 200 millones a ver ahora lo que pela. Tiene 200. Tiene 200. Tiene 200. Tanto llorar te has sentado más. Se acaba la canción, Joan. Bravo. 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 Oye, Kun, oye, Kun, alegrate un poco, va. Venga, Kun, alegrate un poco, va. Escuchadme. Se ha olvidado en Martí. Joder, Kun, va a llorar, tú. Escuchadme una cosa, tíos. La liga está preocupada. No entiendo nada de lo que están haciendo, la verdad. La liga está preocupada y es más, he tenido que ir a ver a ver si estaba en lo correcto, en lo cierto. Los dos habéis dado datos incorrectos de la operación. ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Qué? Miel, por favor, envía el mail. Envía el mail. Envía el mail. Perdona. Esta es peor que la de De Gea con el Madrid. O sea, estamos hablando de que además es que lo hemos consultado para ver si era cierto, pero es que los dos habéis enviado un email en el que decíais que la operación era la que era en términos de los jugadores, pero que eran 15 millones y no 20 millones. Pero, bueno, Adrián, 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 ¿quién te está metiendo cosas en la cabeza? Bendito vos, boludo, o sea, estás loco. A ver, tú querías a Hubón, pues yo quería a Arche también y además, otra cosa que no he dicho antes, Hubo que pague la cláusula, por más que quiera, que pague la cláusula de todo por culo. Es que tenemos una estrategia de cara al lunes. Me voy a cenar. No, habrá. Por cierto, hemos tenido, que es que me están linchando. Que se va, que se va. Me están linchando. Que se ha ido. Que se ha ido. Yo, yo, yo ya en la cantinela esta de por culpa de la liga hay tantos traspasos, o sea, la voy a cortar de raíz. O sea, que seáis unos calientes, que os demos 100 millones y que solo os dediquéis a gastaros y a cambiar jugadores es vuestra culpa. En cambio, tú, Gerard, eres el Teaman el frío, que esta tarjeta es calentado y has montado un programa clandestino en un sótano de Barcelona. Teaman el congeimonte. Yo solo os digo una cosa, o sea, viendo cómo está yendo el mercado, si el lunes se acaba el mercado porque van a haber muchas operaciones. Iniciamos segundo split. ¡Ojo! La liga de repente no ponga cláusulas a todos los jugadores que han tenido traspaso y se puedan volver a traspasar la última semana. ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡No! ¡One, two, three! ¡Avisen, avisen, avisen! ¡Avisen, avisen! ¡Hostia, pagaría pasta pa' que esto pasara, coño! ¡One!